Muy buenas, ya comenzamos Empezar a grabar este video ha sido todo un reto Como decimos en Cuba, cuando no ha sido Juana es la hermana La cosa es que, o sea, no... En fin, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien Hoy les traigo un video que estoy súper emocionada Me encanta muchísimo porque además ustedes me han pedido outfits de verano, primavera Y de eso es lo que trata este video de hoy Ya lo ven por cómo ando vestida Y estoy muy, muy emocionada porque con esta marca que les voy a estar presentando hoy de nuevo Ya estuvimos trabajando en una ocasión Y les estuve presentando fue Bikinis Es una marca que podemos encontrar cualquier cantidad de ropa de baño Ya sea enterizos, bikinis, todo lo relacionado con ropa de baño Pareos, covers, vestidos Todo lo relacionado con primavera, con verano Ahí sí que si quieren encontrar este tipo de piezas muy bonitas es en esta marca Y es Cup Shade Estoy muy emocionada de que Cup Shade me haya invitado para patrocinar este video Y como ya trabajé en una ocasión con la marca Estoy muy feliz de hacerlo por segunda ocasión Así que hoy no solamente les voy a estar presentando bikinis, ropa de baño Sino también vestidos y este tipo de prendas multiusos que también podemos utilizar No solamente para ir a la playa pero si estamos de vacaciones con la ropa interior correcta Podemos también utilizar estas prendas Como siempre todos los links a esta tienda, a sus prendas, tallas Todo lo relacionado con este tipo de prendas que les voy a estar mostrando hoy Va a estar listado en la cajita de información Así que no se les olvide checarla para que vean todo el chisme y se enteren de todo Vamos a comenzar ahora sí con la primera prenda que me enamoró en cuanto la recibí Cabe destacar que la calidad en estas prendas es una calidad muy bonita Es muy muy bonita Cuando yo trabajé con ellos la primera vez fue como más que nada como prueba Yo les dije mándenme sus productos si a mí me gustan Si me parece que a mi audiencia, a mis seguidores, a mis seguidoras les va a gustar Pues yo se los muestro y yo quedé enamorada de la calidad de su ropa de baño De sus bikinis, de sus enterizos Siento que son una calidad súper súper bonita Y para nada es un precio como que muy muy elevado Vamos a comenzar con esta prenda que traigo puesta Que es como un crop tejido Y es una cosa divina Por aquí como siempre yo les voy a estar dando las opciones de outfits Con lo que yo me lo pondría Es un top que definitivamente es para verano, primavera No solamente lo puedes utilizar para como cover Como quizás traes tu parte de arriba del bikini por debajo Y pues traes este cropcito que puedes traer también con unos shorts de mezclilla En este caso a mí me gustó como que elevarlo un poquito más Y ustedes van a ver que lo voy a estar usando con unos pantalones también tejidos Que quizás si no quieres tener el bikini por debajo Simplemente te pones como lo traigo yo Aquí van a ver que traigo como unos shorts color de mi piel Y se disimula perfecto Y puedes simplemente tener un outfit playero Para andar quizás por el hotel Por el lugar donde sea que estés tomando tus vacaciones Sin tener que tener tu ropa de baño por debajo Me encantó, se la recomiendo muchísimo Muy bonita Vamos a seguir con la segunda pieza que me enamoró Me encantó esta pieza Por eso me encanta trabajar con las marcas que trabajo Porque son marcas que me encantan Que disfruto mucho Y sé que en cuanto tenga vacaciones Todas estas piezas yo me las voy a llevar conmigo Porque ustedes dirán Giselle pero hay color allí Es que no sé El sol, la playa, el verano Formar todos estos outfits de calorcito, de vacaciones Siento que es hermosísimo Vean que bonita está esta pieza Estos son unos pantalones Pero son con una pata extremadamente ancha Y no solamente eso Están como cortados Como a media pierna Entonces cuando te los pones Es una sensación como de una falda Que también te lo podrías poner normalmente Ahora sí De que con cualquier ropa interior Como un pantalón Simplemente con un crop Con una blusa blanca Quizás amarrada al frente Con una camiseta blanca Y un cinturón Y unas plataformas bien bonitas Siento que ahora sí Las posibilidades de combinar este pantalón Son infinitas Además de que vean Qué bonito print Me encanta el patrón que tienen Tiene sus bolsas O sea, ya eso es un plus Y me encantó Es muy, muy hermoso este pantalón Siento que se vería súper lindo No, es que cuando lo vi dije Wow, está hermoso De verdad es que está muy bonito Seguimos con la segunda pieza Que también la pueden usar de cover O sea, te pones tu ropa de baño Y encima te puedes poner este vestido De aquí Es un vestido Se ve Es de ese tipo de piezas Que cuando las ves dice Ay, no sé mucho cómo funciona Pero ya que las ves puestas Dice Mmm, ok Porque pues tiene nuditos Por delante Por detrás Es un tono azul Un poco más oscuro Y me encanta Porque se parece mucho A esos estilos De baby doll dress Son como muy amplios Para abajo Y son muy femeninos Son muy bonitos Igual como cover O simplemente como vestido Como outfit primaveral Outfit para summer Con un sombrero Una bolsa de esas bien grandes Seguimos con otra prenda Que no puede faltar Que todavía se llevan Desde hace ya un buen tiempo Que se comenzaron a llevar mucho A ver mucho Y son estos cardigans Así Tan bonitos Son como muy etéreos Muy bohemios No solamente lo puedes usar Todas estas prendas Las escogí especialmente Por eso Que no solamente las puedes usar Como covers O sea no solamente Me voy a la piscina Voy a usarlo Para cuando vaya a la piscina Para cuando vaya a la playa Esto se ve súper bonito Con unos jeans Con un crop top Así bien chulo Y quizás esto por encima Muy bonito Me encantan los detalles Que tiene Es bastante Tiene bastante tela O sea que para fotos También se vería muy bello Me encantó Este cardigan de aquí Este cover También Muy hermoso Muy Muy hermoso Otra pieza Que cuando ustedes la vean Ustedes van a decir Giselle Eso eres tú Vean Que hermoso set Es un set Con un crop Las mangas Son acampanadas Es tejido Y los shorts Aquí están Ustedes van a ver Que yo me lo voy a combinar Sin bikini Sin traje de baño Para que ustedes vean Que también lo pueden usar De esa forma Siempre utilizando La ropa interior Adecuada Podemos hacer funcionar Muchísimas prendas Que a lo mejor Pensábamos Que solamente eran Para cuando vamos A la playa Para cuando vamos A la piscina Y es el caso De este set Este set Está precioso Esto es como Un outfit De ensueño Como dirían Un outfit De Instagram Para las fotos Muy bonito El color La calidad Se ve muy chula No, no, no Súper femenino Con los accesorios Adecuados Con los complementos Adecuados Siento que se vería Divino Y me fascinó Vamos con la siguiente pieza Que cuando me la puse Digo Ay, yo creo que esto Es como para alguien Más jovencita Que yo Pero está Muy bonito Vean que bonito Este enterizo De aquí Vean los detalles Que tiene En la parte de atrás Muy alegre Amarillo O sea Muy a tono Con el verano La calidad De estas prendas Es muy nice Tienen su forro Tienen unas esponjitas En esta parte de aquí Que yo sé Que hay personas Que no les gustan Particularmente a mí No me agrada mucho Entonces lo que hago Es que se la saco Y lo uso normal Pero bueno Todo depende De tu gusto De tu preferencia personal Y vean que bonito Detalle tiene En la cintura Lo mismo Pueden hacerle el nudo En la parte de adelante Que en la parte de atrás Entonces siento Que eso es una opción Muy buena Ahora sí De mis piezas favoritas Todas me han gustado La verdad es que Cuando me llegaron Estas prendas Yo dije Wow Verdad que Copshead No decepciona Copshead Nunca decepciona Y vean Que enterizo Tan bello Que ahora aquí No se ve Pero yo Voy a hacer el esfuerzo Y me los voy a probar Para ustedes Así que por favor Denle mucho like A este video Compártanlo Porque estoy haciendo Un esfuerzo Este enterizo Negro Está Bello Tiene como estas tiras En la parte de atrás Tiene el escote Bien bajito Que yo siento Que aquí me faltan Bubis Como para llenarlo Un poquito Porque yo no tengo Casi Bubis Pero igual Se ve Divino Lo mismo Que el traje De baño Anterior Que les estuve Mostrando Se pueden hacer El nudo En la parte De adelante O lo pueden Llevar Hasta atrás Me encantó Yo estoy últimamente Obsesionada Con los enterizos Obsesionada Con las cosas Negras O sea Los trajes De baño Negros Siento que se ven Muy bonitos Y no es algo Que me hubiese Llamado mucho La atención En el pasado Pero últimamente Como que Me voy Mucho para allá Cuando veo Trajes de baño Negros Me fascinó Muy Muy bonito La calidad Espectacular También por aquí Les voy a estar Haciendo acercamientos Para que ustedes Puedan ver Muy bien Los tejidos El cómo se ve El entrelazo Del tejido Porque por ahí Muchas veces Podemos saber El tipo de tela Que es la calidad Y si nos va a gustar O no Y otro traje De baño Y yo creo Que ya Solamente Me pedí Estos tres Es este De aquí Es un traje De baño Precioso Imagínense Es un topsito Y tiene como Las manguitas Que queda Como por aquí Pero también Te las puedes Poner más abajo Si quieres Me encanta Que el enganche De este tipo De trajes de baño Tiene como Tres hoyitos Entonces no solamente Tienes uno Sino que te lo puedes Ajustar Por si te queda Un poquito más Anchito Por si te queda Así Lo pueden Ajustar Me fascinó El tejido Muy bonito Me encanta La parte De abajo Que para las que Hemos sido Mamitas Pues no es Totalmente A la cintura Pero no es Muy bajito Entonces como Como que Aguanta Lo que Tienen que Aguantar Y no es Tampoco De esos Que se te Meten Así Súper Agresivo En Ya saben Dónde Me encantó Me gustó Muchísimo El tejido Se ve como Parece como Un juego De bikini Vintage Como algo así Como de antes Y los colores Me encanta El patrón Muy Muy bonito Este bikini De aquí Me encantó Seguimos con La siguiente pieza Que me parece Lo más Romántico De este mundo Este sí Para que vean Yo no lo usaría Como cover Simplemente lo usaría Como lo que es Un vestido Porque es Bastante Ceñidito El cuerpo En la parte De arriba Y Vean Como es en la parte De abajo Es un vestido Tan bonito Me encanta El corte Que tiene En esta parte Del Del busto Parece como Un corset Es suavecito No va a tener Varillas Ni nada De eso Pero eso Es lo que Parece Parece Un corset Me encanta Este detalle De amarrarle Las tiritas Encima Se ve Muy bonito Lo que sí Les aconsejo Es que con Este vestido Se pongan Como que Lo mismo Que traigo Con este Crop Que es Un sostén Que sea Color Lo más cercano Al color De tu piel Eso es Lo único Que les puedo La única Acotación Que les puedo Dar Porque esta parte Si El forro Que tiene No es blanco Entonces Necesitas algo Que te cubra Bien Pero está Hermoso 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 Este Este vestido De aquí Muy bonito Vean nada más Que bonito Se ve Se ve Con este Sombrero El contraste Me fascinó Muy Muy chulo Y seguimos Con una De las Prendas Más Bonitas Que cuando Yo vi Esto En la Página Yo Ay Dios mío Ojalá Se vea Así Como se Le vea La Modelo Y Ojalá Quede Así Y Wow Vean Que cosa Tan Bella Me Fascina Me fascina Este Dress Es Pues Si Es un Dress Que Lógicamente Es como Para Cover O sea Para Que Tengas Tu Traje De Baño Por Debajo Y Pues Está Cortado Aquí A la Pierna Es Maxi Me Encanta El detalle Que tiene Aquí En las Mangas Que Están Como Dobladas Hacia Arriba Pero Si Este Vestido Tú No Lo Quieres Como Cover Simplemente Te pones Un Top Ya Sea Negro Ya Sea Beige Ya Sea Blanco En Esta Parte De Aquí Y Te Queda Está Muy Hermoso Vean El Patrón Que Tiene Tan Bonito Se Parece Muchísimo A La Tela De Los Pantalones Que Les Enseñé Antes Y Me Fascinaron Estas Piezas Están Súper Bonitas Yo Espero Que Les Gusten Mucho Las Propuestas De Outfits Que Les Voy A Estar Trayendo Por Acá Y Bueno Pues Ya Con Esto Es El Final De Todas Las Frendas Que Les Tenía Que Mostrar Hoy De Cup Shake Y Ahora Si Vamos Llegando Al Final De Este Video Espero Muchísimo Que Les Haya Gustado Que Se Lo Hayan Disfrutado Yo Estoy Súper Contenta Porque Ya Comenzamos A Hacer Ese Tipo De Vídeos De Primavera De Verano Cuando Ya El Sol Comienza A Salir Y Pues Todo Eso Es Felicidad No Sé El Ánimo Nos Cambia Al Menos A Mí Porque Estoy Acá Que Vengo De Un Invierno De Prácticamente Cinco Meses Si no Más Y Pues Yo Espero Que Les Haya Gustado Muchísimo Estas Propuestas Déjenme Saber Allá Abajo En Los Comentarios Si Ya Han Probado Estas Piezas De Cup Shake Si Recuerdan Ese Primer Video Que Les Traje De Puros Bikinis Puros Puros Bikinis Acá Al Final De Este Video Se Los Voy A Dejar Sugerido Por Si Quieren También Ver Otros Juegos De Bikinis Que Ellos Tengan Y Pues Para Ver Calidad Y Todo Ese Tipo De Cosas Se Lo Voy A Dejar Sugerido Aquí Al Final Como Siempre Todos Los Detalles Tallas Links Todo Va Si Estoy Ausente Porque Estoy Ausente Y Todo Ese Tipo De Cosas Así Que No Se Les Olvide Seguirme Por Allá Y Si Llegaste Hasta Aquí Si Te Gusto Este Video No Se Te Olvide Suscribirte Es Muy Fácil Solamente Tienes Que Ir Allá Abajito A Ese Botoncito Rojo Que Dice Suscribirse Y Luego Vas A La Campanita Para Que Youtube Te Avise De Cada Video Que Suba Una Vez Que Hadas Todo Esto Ya Vas A Formar Parte De Esta Familia Súper Linda Donde Amamos La Moda El Maquillaje Y Todas Las Cosas Bellas Del Mundo Les Mando Un Beso Grandísimo Y Nos Vemos A La Próxima Mua